Buenos días Aventuras Estados Unidos a la escuela En este video Voy a hacer unos tacos Inventados Para llevarlos a la escuela Compartirlos con mis amigas Y nada son las 7 y 30 De la mañana aquí Ahorita me estoy alistando para ir a la escuela Y pasamos el video y le vamos Ok Ahorita vamos a proceder a sacar la carne Para desmenuzarla Como pueden ver En pronto son de pollo Y ahorita Vamos a desmenuzar Aquí Vamos al caliente Vamos a hacer en tirita Y volvemos cuando ya laiga desmenuzada Cuando se alarga el video Ok Como pueden ver aquí está laiga la carne desmenuzada Vamos a encender la estufa Vamos a poner la estufa Vamos a poner Por aquí Entonces vamos a poner el aceite caliente Y volvemos Vamos a cortar Ahí está Chitoma Chile Ahorita le dicen Aquí estamos Ahorita un pedazo Y vamos a hacerlo en trocitos Así Y Volvemos Ok aquí tenemos Cebolla de la roja le vamos a echar un poquito de la carne para que sofreerla ya vamos a echar un chile para que quede un poquito picante la carne es sofrita le vamos a echar el aceite está caliente como pueden ver aquí tenemos la carne la vamos a echar para sofreer vamos a echar un poquito para que sofreerla mejor no le echamos nada a la carne porque como la carne tiene sus ingredientes vamos a echar la hueca vamos a echar la hueca vamos a echar la hueca y le vamos a echar la hueca y le vamos a echar la hueca pasamos al video para que no se vea largo que hay este peces de la carne ok, mientras la carne se está sufriendo aquí aquí en la cacerola nosotros vamos a picar este tomate vamos a echar vamos a echar con cacerlas sin roubar para quenecio pues para quenecio después El tomate picado es para echarle el taco Voy a postar el video para no hacerlo largo y vuelvo enseguida Como pueden ver ya estuvo esto, ya apague la estufa La vamos a poner aqui para que salga el aceite Vamos a picar jalapeño para echarle el taco Como pueden ver ahi esta el jalapeño picado todo Ya cayo un pedacito Este es todo el jalapeño Y ya ven el video tan largo para usarlo Como pueden ver aqui tengo el cebolla, el chiltoma Cebolla de esta Un chile Tomato Aqui estan todos los ingredientes que le echarle los tacos Y de esto va a ser ok Vamos a echarle un poco No creo que es así de cebolla No se Ok vamos a ver Lo cortamos para hacerlo mas tarde Y aqui tenemos un poco de Se llama colantro, cilantro Vamos a picarlo bien picadito aqui Vamos a cortar esto Una vez lavado Lo cortamos De hecho se va a picar bien Lo cortamos Y lo cortamos Que bien picadito Voy a cortarlo para no hacer video largo Ya me estoy olvidando de pintar la lechuga Vamos a hacer lo de lechuga Vamos a hacer lechuga el taco Es unos tacos inventados Vamos a poner un bol como este Que esté limpio Vamos a agarrar Y van a cerrarlo hasta lo mismo Vamos a hacerle un poco 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 Aquí tenemos las tortillas Vamos a ocupar Vamos a hacerle uno Para... Vamos a ponerle las tortillas Vamos a ponerle en el microwave a calentarla O si tienen una calentarla O si tienen una calentarla Pero como veo para la escuela En la escuela va a calentarla Un microwave Vamos a tener que esté limpio Es el ruido del microwave Vamos a echar la carne Vamos a ponerle la tortilla de microondas Para que vean como queda Ok, así tienen que quedar Cebollo, tomadilo O si 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 O si